Hola queridoscriptores, el día de hoy estamos aquí en un video más, aquí estamos con mi canal de Algo Chapin y pues venimos aquí con doña Juanita porque le mandaron una bolsa con ropa y todo eso y pues se la venimos a enterar, ahí viene Diego luchando como Hulk ahí viene Tony viendo sus retrovisores que no se vaya de espaldas y aquí vengo yo luchando mi traje así que vamos ¿y tu mamá? mi mamá viene ahí mi mamá viene así así ya vamos yo creo que han volvido buenas buenas cuidado cuidado con permiso con permiso bueno vamos a ir allá entonces deja la boca hola mami ¿dónde es tu mamá? hola hola hasta allá doña Juanita buenos días buenos días ay que rico está aquí bien fuerte ¿qué anda haciendo? ¿qué anda haciendo? chiqueando mis palitos quitando ramitas sí chiqueando aquí estoy las ramitas muy buenas muy buenas muy buenas ¿y cómo has tenido la Yackel? en ese día ya está mejor ya ya está más mejor que bueno que para ese día es donde a ella más pues le afecta que yo creo que la mayoría como que nos da nostalgia tal vez el fin de año y nos agarra por melancolía pero sí como les digo para fin de año no haces nada mamá yo no quiero que desnamos que ya no es igual cuanto a mi papá doña Juanita y se van a ir de vacaciones ¿cuándo se van? ¿cuándo se van? entre 15 dentro de 15 días vamos para fin de mes bueno entonces ya están nuestros suscriptores la ausencia de doña Juanita va a ser por vacaciones yo voy de vacaciones ya queda un mes va a ser ¿no? hasta enero terminamos hasta el otro año ay Juanita como digo yo les agradezco porque la verdad pues ustedes me han apoyado mucho me han apoyado bastante yo me siento contento cuando ustedes vienen no sé miren que yo me siento a la vez una alegría cuando ustedes vienen tal vez no con la cantidad que ustedes me traen con una visita que ustedes me hacen yo me alegro y miren la semana pasada estuve así triste no venimos no venimos la semana toda la semana no venimos no de verdad ajá y que tal si programamos un almuerzo así como la otra vez de despedida ajá antes ¿te parece? ¿te parece doña Juanita? pero ¿qué quieren que hagamos? ahí el sexo ahí el sexo pero ¿quieren pollito? ¿quieren carne? yo sé por mayoría de votos no no recordemos que a veces vieron que les fascina ¿qué cosa? el pollo, la carne, la longaniza todo eso ese día mejor no pero si quieren que hagamos una despedida una despedida para convivir acá sí y yo les agradezco porque si es lo que yo pues me pongo contento que siempre yo he tenido allí para comprar sus pañalitos de mi nena eso es lo que yo más me preocupo y como digo yo no pido la cantidad que ellos me quieran mandar con simple para un chupaquete de pañal yo me pongo contento porque más para ella pues porque como les digo yo a ellos dos yo los quiero a los tres tal por igual pero más lo hago por la nena les digo yo porque ella está como está Dios sabe por qué me la mandó así yo no puedo negarlo a Dios como les digo cuando ni bien él murió y yo no sé yo sentía con que el mundo se me viniera para abajo porque yo no daba como qué hacer cuando él ya no estaba porque yo miraba sufríamos y éramos dos para traer una sentida ¿no? no no tenga pena si todavía no es bonita gracias me sufrías estando los dos yo solo yo decía yo que voy a hacer porque el apoyo de la familia de él no no y mi mamá mi papá como les digo ellos tampoco no tienen porque ellos están metidos en una deuda lo que ellos pueden me ayudan pero yo no es porque yo le voy a estar pidiendo mamá denme piso mamá necesito ya no es igual ya no es igual ya no es igual y mire que yo he querido salir trabajar pero las personas no no me dan no me dan va a ser bien complicado sí con una lavada como les digo yo a las personas yo no sé que miran la gente tal vez piensan que yo porque estoy así no puedo hacer limpieza o lavar pues las personas será que puede que me da pena así como está ella yo sé que me va a costar me va a costar pero todo queda en sacrificio todo queda en sacrificio pero primero Dios que uno puede lo puede hacer sí entonces de verdad yo les agradezco a todas las personas y ojalá que estos días no voy a estar ojalá que no se olviden de mí no no se acuerda el año pasado que se fue allá andaban todos los suscriptores preguntando que que había sido usted ah porque no había habido vida con usted ajá pero entonces ahora les estamos ya informando a ellos que usted se va a ausentar por unos días doña Juanita y bueno cuando vengamos a hacer el almuerzo prácticamente va a ser un almuerzo para convivir y que sea la despedida y tal vez si usted le puede decir a doña Marisol o sea doña Marisol y a Jonathan que venga a comer con nosotros si te parece Bayron si me deja venir a cocinar a tu casa a pollo o carne va ¿no es mi? jajaja el esta malo que tiene que tiene que tos y gripe al no es un cabirán dolor de cuerpo que ya no aguantaba Ajá, el dengue también está pegando. Tienes que cuidar porque puede ser dengue. Gracias a Dios, ya amaneció, ya me ameció. Ya no estaba así como ayer. Ayer sí, estaba más que todo solo tirado. ¿Qué te pasó aquí, papá? ¿Se cayó? ¿Qué le pasó? Se le ríe, ñamanita. ¿Qué pasó, ñamanita? ¿Cuándo fue, ñamanita? Porque solo estás a rir. A ver, qué travesuras se le ha ocurrido. ¿Sabes que nos pudimos a jugar allí? ¿Ah, cómo usted estaba? Sí, casi yo agarré la escoba allí y le dije, sí, cabalo, y lo lanzí. Y después, también así, casi te golpeé, papá. Le dije, sí, voy a jugar, le estoy, le dije. Que se salió, por el rato, vi que sí, nos resuelve. Un accidente. Sí. Aprende te duele. Por ahí, nos ponemos a jugar con ellos. ¿Qué? Muy seguro. Sí. Ay, yo sí. Bueno, fíjese, ñamanita, que las personas no sirven de usted. ¿Ah, sí? Hoy le traemos algo. Vamos a ver, vamos a ver, juegúrmese, vamos. Ya ni me acordaba que traíamos lo que traíamos. Fíjese, ñamanita. Sí, va. Véjese, ñamanita. Gallo. Venimos. Gera. Gallo. Hoy sí se vino la... Ah, sí, como ya están de vacación. La que... La que... Hola, Jacqueline, ¿cómo te va, Jacqueline? Jacqueline. Hola, Jacqueline. Hola, Jacqueline. Esto viene de parte de Adela Serapim. Mi amor, lindo, gracias, ¿me dices? Para la señora Juanita, mami de Jacqueline. Bueno, niña Juanita, tal vez pueda sacar un poquito ahí para que miren. Que sí vino lo que mandaron. Bueno. Buen Guam. Bueno, mi amor. Bueno. Bajero. Claro. Ah! Mamá. Mamá. Habían. No, mamá. Tenía manita. Buah, ya. Buah, ya. Buah, ya. Buah. Ay, qué bonito, mira. Comie todo. No, sí. Es como… ¿Qué? Sí, perdí, papá. Es un gubo, ¿no? Ah, parece así. Ah, no, es un gatito. Ah, no, es un gancho. Ah, pero con... Ah, que tiene bigotes, ven. Ah, un gancho. Bueno, también, oña Juanita. Ah, un gancho. Ah, un gancho. Ah, un gancho. Ah, un gancho. Nena. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde hay vos? Mira. Un papi. Ah, ya, ya, ya. Esto ya sé qué es. Es para que estés entretenida ahí. ¿Cómo a eso me aburro de usar mi tabla y me pongo a jugar a otras cosas? Dije, Jacqueline, ve. Ahí dice, Jacqueline. Ya, ya, sí, soy. Me aburro de jugar a mi tabla y lo cargo. Si puede ser ahí se van a entretener de otra manera. ¿Qué? Me pongo a jugar a otras cosas y no... Ah, acá están compartiendo. ¿Cómo era el petón? ¿Cómo era el petón? ¿El Jonathan? ¿El Jonathan? Sí. ¿Ya hay que limpiarme? Sí. Sí. Mmm. ¿Qué hablo de ese, Johnny? Ay. ¿Qué te voy? ¡Báilo! ¡Báilo! ¿Puedo ponerme en el conejo ya veo? Ahí a la par de su... Porque soy un astérico. ¿Qué? Hay que aburro. Ay, aburro. ¿Qué? Es para que se vayan con ropa nueva para la camiseta. Y van en... Es una bata. Es bata. Ajá. Ahí va a ir la Alessandra. ¿Otra vez? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Ah! Un libro. Ok. Dejálo así. Poneme la llave en la esquina. ¿De esa cosa? Sí. Yo voy a pintar el mío. Yo así soy. A ver, como... Tengo unos cuadernos ahí que me han comprado mi papá antes y mi mamá. Ahí lo tengo ahí y me pongo... ¿A pintar? Sí, cuando me aburro de usar mi tablet. ¿Te pones a pintar? Como ese, solo una vez lo cargo. No me gusta estarlo cargando dos veces. Ajá. Solo una vez y ahí queda. Pero ahorita ese estaba usando, pues mejor lo voy a ir allá porque ya lo voy a poner. ¿Puedo descargar más rápido? Sí, ya lo voy a cargar. Me necesita el Byron, ¿eh? Byron. Sí, qué gato. Byron. ¿Tienes ahí papá? ¿No me gusta? ¿Cómo se puede? No, tomo algo. Bueno, doña Juanita, esto fue. Gracias a... A darle a Serafín, doña Juanita. Algo que tenga que decirle a la suscriptora. Bueno, es que muchas gracias por esta bendición porque, mire, son bastantes que nos mandó. Ahí están mis zapatos, ¿verdad? Que sí me quedan. Con el estreno de Navidad, doña Juanita. Sí, mire, ya tengo estreno. De verdad que estoy agradecida y como les digo, yo me siento bendecida con todo lo que ustedes me han mandado y de verdad muchas gracias. Que Dios los bendiga, que siempre están al pendiente de mí y de mis hijos y que Dios los multiplique todo lo que están haciendo. Muchas gracias Diego y Tony y Nancy, por supuesto Nancy, él la que va siempre. Siempre. Miren, Miguel ya le colocó la verdad. Ay, de verdad hay cabales que no. ¿Sí? Mira, Bayro. A Bayro. A Bayro también, a Bayro. Traje completo. ¿Algo que le quieran decir a la suscriptora, mis amores? Gracias, suscriptora. Adela Serafín. Adela Serafín. ¿Así? Gracias, Adela Serafín, por ese regalo que nos han dado. Y que todo se lo multiplique Dios. Gracias. Bayro. Adela Serafín, por todo lo que nos mandó y especialmente a mí porque ya tengo, como le decía. Nancy, como entretenerme más que con lo que yo tengo, con lo que yo tengo, pues lo que es mi tablet. Eso sí, casi no lo uso. Ahorita ya lo voy a poner cargando, lo voy a dejar ahí hasta mañana. Bueno, ya que. Bueno, mamá, entonces nos dio mucho gusto verlos y queda pendiente el almazón Pérez. Hasta la despedida. Bueno, así que nos vamos a marchar. Adela. 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 Gracias.